Muy buenas a todos mis queridos años Aquí estamos chicos en Roblox, en Halebreg Estamos en Halebreg, y estás en Mordel Mystery, locazo Estás loquísimo ¿Por qué? ¿Por qué no sé lo que juego? Pues chicos, tengo sueño Me levanto súper pronto para grabar y encima Toco grabar solo porque iba a grabar Con alguien, no es con Horcha, iba a grabar con tu Dios Y me llega tarde Y para eso yo me despierto, antes Para perder el tiempo, pues he grabado así Que si grabamos algo con él, pues ya grabaremos Y ya está hermosa nada, han botado el peor mapa de todos Me cago una madre que parió En fin chicos, vamos a intentar reventar el botón de like Compartir, suscribirse Y quien le dé me gusta a la última foto De Instagram, la que sale, mi gogulito Con el amor de Navidad de fondo Va a salir en algún vídeo una lista Voy a pasar la lista como agradecimiento por darle me gusta Por el apoyo y todo eso, ¿vale? Saldrá la lista de la gente que le ha dado me gusta En pantalla y bueno Y lo dicho chicos, así que nada Darle mucha caña, chicos Esta vez ir a Instagram y tendréis Un saludito, agradecimiento A los que le hayáis dado me gusta la foto de Instagram Y todo eso chicos Y nosotros mientras tanto Nos vamos a intentar sobrevivir Sobrevivir, sobrevivir Vamos a intentar sobrevivir He dejado pasar a la chica esta Porque digo, verás Hostia, la sombra Hostia, la penumbra, chaval Hay uno con skin todo de penumbra, ¿eh? Es una sombra, es súper oscura toda Ojo, la penumbra La penumbra, la penumbra No, 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 no ¡Pero vete a tomar por culo! ¡Quítate de mi camino! ¡Hostia! Hola tío, qué rabia Se mete la gente molestando en mi camino Vamos a la siguiente partida Me ha tocado el murder Me ha tocado el murder Me ha tocado el murder Vais a morir todos Sí, 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 sí Vais a morir todos Sí Venid y vais a morir rápido Vais a morir ya Vais a morir No, pues nadie Pues nadie, chaval Pues nadie No cae nadie, no cae Ni el tato Me cago en la madre que me parió Ven, sombra ¿Cuánto te me has dado a mí? Ya te voy a dar yo a ti Vale, vale, vale Aquí no va a quedar ni el apuntador ¡Toma! Vamos para allá Venga, listo Ojo ¿Vale? Vamos a hacer una cosa, chicos Que no me vean 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 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos muy locos Sí, sí, sí Estamos muy locos Estamos muy locos Totalmente locos Fuh Vale, perfecto Vale ¿Qué lo crees tú? Queda una persona solo, chicos Me he cargado a todo el mundo Y quedan dos minutos de partida Ahora hablando en serio Debería de coger monedas Vale Voy a coger monedas Y voy más o menos a ver ¡Opa! ¡No! 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 Vale, no sabes dónde estoy No sabes dónde estoy No sabes dónde estoy Y la, 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 la No sabes dónde estoy Vale No sabes dónde estoy, chicos No sabes dónde estoy Voy a intentar coger todas las monedas rápido, eh Me la estoy jugando muchísimo Sí Que me gusta jugármela mucho Vale Vale Si tiene una puntería más o menos Decente me revienta ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Vale, perfecto 47 48 49 Tengo todo, tengo todo, chicos Tengo todo, tengo todo Ahora no sabes por dónde te salgo No sabes por dónde te voy a salir ¡Za! ¡Uh, ojo, ojo! La que le he dado La que le he dado a la chica La que le he dado a la chica, tío ¿Un duelo? ¿Un duelo? Tú y yo For me, for you ¡Zumba! Es el duelo del destino final ¡Uh, de lo que te ha ido por ese lagazo que te ha dado Te ha salvado Te ha salvado el lag ¡Zas! ¡Oh, ojo, ojo, ojo! ¡Victoria rica para el titulo cazo! ¡Mamma mía, chicos! En fin, nos vemos en la siguiente partida Vamos que me toque Vamos que me toque Me toca inocente Tiro, ojo, ojo Ay, esa parte tiene también parte exterior ¡Oh! Eh, penumbra, penumbra, penumbra No, no ¡Oh! Nunca he estado en el baño yo aquí en este mapa ¡Oh! 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 Un baño Un baño Sí, lo cazo, un baño No es una cocina, es un baño, ¿vale? Eh, no, es verdad Calla, calla, calla Este no es el mapa de la fábrica Este es el mapa de la casa Y no sé por qué un tuyo Que me voy a ser el primero en caer ¿Vale? 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 ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Al patio? Sí, 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 sí Puedo salir El Sherit ya se ha equivocado El Sherit ya ha disparado a quien no tocaba ¿Vale? Por lo cual el murder No sabemos dónde está O bueno O ha disparado al murder ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Ya va por mí, ya va por mí O ha disparado al murder Pero el murder estaba tan... Entre gente que se ha cargado A un inocente Porque el murder estaba metido Entre la gente Eso también es una táctica Buena, ¿eh? Hostias Hostias Hostias, pues ahí está ¿Se lo carga? ¿Escuchemos? No escuchamos nada Sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo No No puede ser 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 Voy a caer cual palomita ¿O no? ¿O no? Bueno, yo quiero esta moneda Eso sí que la quiero Verás como caigo por la moneda ¿Hay algo aquí detrás? Una planta, tío Qué susto Me ha dado lo verde Me he asustado con esto Que flipas, tío No me lo creo Está ahí, está ahí, está ahí He visto la... He visto la pistola ¡He visto la pistola! Y no había manera Me cago en tu prima la coja En fin Siguiente partida Toca, 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 toca No tocó, no tocó, inocente Me cago en la madre que me parió Me cago en la madre que me trajo Bueno, pues no pasa nada, chicos Nos ha tocado ser inocentes Pues jugaremos como inocentes Y disfrutaremos como inocentes Y ganaremos como inocentes En fin No me gusta que haya alguien aquí ya en esta sala No me gusta que alguien sube No me gusta cuando alguien sube No me gusta cuando alguien Te puede reventar la cabeza Yo creo que a nadie nos gusta, ¿no? O sea, ¿a quién le gustaría la cocina? ¿A quién le gustaría la cocina? Lo cazo ha sonado muy mal Vale, perfecto Pues vamos a ello Hey, boy Stop 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 it Stop Stop it No será estúpido, ¿verdad? No quería decir eso Yo qué sé Yo digo cosas en inglés Si no me entero Pa, pa, para, pa, pa Yo me piro por aquí A la litera Dormir un rato Uh Si me pones cuatro monedas en la habitación A lo mejor no duermo Vale Y por aquí otra Ahora es cuando salgo muerto Veréis, 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 veréis Pues se cruzaba justamente el que era anteriormente el murder Ojo ese No No La persecución del chico este está empezando a ser sospechosa Sí Un poco sospechosa sí que es Vale Es cuando ya sientes que no hay mapa Nada más que por donde tú pasas Vale Pues me voy por aquí Vale Creo que se ha dado cuenta tarde Y ahora vuelve ¿No? ¿Me vas a dar esa alegría? Ole, eh Qué guay Podemos jugar bien libremente Vale, pues chicos Vamos a intentar hacer Lo mejor posible lo que podamos Ese va con el fuego No sé quién Puede ser No tengo ni la más remota idea, tío Solamente sé Ese la mano Ha hecho un gesto raro La camiseta blanca Ha hecho un gesto raro Con la mano No, no Tío, ya estamos Vale Demasiado bonito era Nos volvemos a encontrar Nos volvemos a perseguir Nos volvemos a ver Vale No hay mapa No hay mapa Sí hay mapa Gracias Eh Pues no sé Yo estoy aprovechando Para coger todas las monedas posibles Es la chica esa Seguro la murga La que está FK Me cago yo en los AFK 700.000 millones de veces Ep, 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 ep Dos más Dos más por aquí Por acá Vale No hace falta Que vengamos Todos al mismo lado No hace falta Que me quitéis Mis cuatro monedas Que me quedan Perfecto Cuatro monedas Que me quedan Vale Estoy controlando todo Que todo esté bien Que todo esté correcto Que todo vaya perfectamente Que todo vaya Ni que lado A la vez Que intento sobrevivir Vale Mamma mía Es la chica Que está FK Tío En la cocina Vamos a verla Ahora es cuando la vamos a ver Resucite nos revienta No Pues la de la cocina se ha movido La de la cocina se ha movido Yo solamente digo eso A lo mejor es un suscriptor Que está intentando coger todas las monedas Y reventar al final Como yo siempre hago Y está utilizando mi táctica Yo estoy confiado De que voy a sobrevivir La partida entera Y de repente muero Se han cargado Al murder Chicos Siguiente vídeo Vamos porfa Que me toque Me toque al inocente Tócatelo todo Que me toque al inocente Y no puedo yo Matar gente en la partida Ole Que arte para inventarme temazos Pues vamos allá Vamos a intentar Coger la pistolica Si es que el murder Se carga al sheriff Y llevármela Eh moneda Se me va la vida entera Cuando digo lo que digo Da igual Veo una moneda Y es como Poco otro circuito Moneda No 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 puede ser el sub No puede ser el sub No puede ser el sub No sabe chicos Y la última foto de instagram La que sale con culito Con el amor de navidad de fondo Y si le dais me gusta ahí Dejas un buen comentario ¿Vale? Saldrá la lista de la gente Pues la lista de la gente Que le ha dado me gusta No quiero que pongáis Saludame En la foto de instagram O sea No quiero que pongáis saludame Y arruinéis la foto Como vea que hay mucho saludame Lo anulo y no lo hago Ojo Ya me ha visto Ya me ha visto Ya me ha visto Como vea que hay nada más comentario Te saludame Cojo Y ya está Y mi instagram está En la descripción Y en el banner de youtube Justo en los iconitos de la derecha Y en la descripción está mi instagram Podéis entrar muy fácil chicos Yo me despido ya de todos vosotros Ya hemos terminado Se lo han cargado No ha estado mal la partida Y me despido Y nos vemos en siguientes vídeos Chao chao Con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor Si no estáis atentos chavales Pues os aviso Que puede que os cuele Por la escuadra El gol del pichito Final stand En Rollblocks Es una joya En el GTA Si lo ves mejor que corras No dará vuestra atención Como un Pokémon Si no os intero Si da detrás vuestra Como el motero del infierno Dejan vista Si os reiréis Básicamente Os desareis como la plastilina Mira, mira A quien por allí se aproxima